En el siglo XV, durante los años previos a la llegada de los españoles, que marca el fin de una etapa histórica, la vida de México indígena que era profundamente religiosa, en torno a los designios del Dios Supremo, se encontraba viviendo momentos de incertidumbre. Porque las profecías o revelaciones, establecían que se acercaba el fin de los tiempos. Las etnias más numerosas como los mexicas y los zapotecas, realizaban rituales y sacrificios, para enfrentar esta catástrofe. En estas condiciones, un grupo de la alta nobleza, bajo la autoridad de un menjak o sumo sacerdote, así como de adoradores, guardianes y custodios, que además eran expertos conocedores de los rituales, del calendario, del libro de las predicciones o el oráculo, realizaron una migración ordenada por la más grande deidad que existía en el México antiguo, para ubicar el último santuario del Dios nativo. Esta última migración del Dios Supremo, lleva a la fundación de los hichas, y es el origen del libro. En el lugar que se encuentra a la espalda del Señor, que la maestra Minerva Mendoza Pérez, ha escrito para todos sus lectores. Amigos, con gran satisfacción, les presento mi segundo libro, que lleva por título, En el lugar que se encuentra a la espalda del Señor. Ustedes ya conocen mi primer libro, que lleva por título, Los Hichas, Un Tesoro de la Cultura Zapoteca. El testimonio más importante, que como herencia queda en la religiosidad zapoteca, es el calendario ritual, que está formado por conocimientos, que han sido transmitidos de generación en generación a los habitantes zapotecas. Aunque existe el conocimiento de que las culturas mesoamericanas plasmaron en finas pieles de animales y en tablillas de barro cocido, la estructura y organización del calendario ritual. Aunque en la actualidad, los sacerdotes indígenas lo toman como referencia para conocer los días buenos y malos y hacer los rituales. ¿Qué pasó con los conocimientos de la cultura zapoteca con la llegada de los españoles? Es por todo sabido que los rituales que practicaban los indígenas fueron mal vistos por ellos y los sacerdotes indígenas tuvieron que huir, que irse muy lejos, a lugares muy apartados en las grandes montañas donde encontraran la siena para seguir adorando a sus dioses. Y fue el motivo que los trajo a este lugar que es San Agustín o Sitchi, donde la vegetación era exuberante y espesa. Y fue ahí donde encontraron la ciénaga. La ciénaga es un lugar sagrado. Entonces, aquellos conocimientos primitivos que poseyeron los sacerdotes los sacerdotes más sabios de esa época desaparecieron, los sacerdotes indígenas modernos ahora ya no van a la ciénaga. ¿Cuáles son los conocimientos más significativos que aún prevalecen del calendario ritual? Los conocimientos son la adivinación que se hace mediante la consulta a los granos de maíz. La toma del hongo sagrado para viajar al más allá. los indígenas zapotecos para tomar el hongo lo piensan mucho porque es un ritual muy delicado. Lo deben de tomar en completa calma. Les viene un sueño profundo y en ese sueño ven cosas maravillosas, hermosas, jamás vistas en el mundo. y llegan hasta donde está el Dios Supremo para exponerle la preocupación de sus consultantes. Así que esos conocimientos los manejaron los sacerdotes en la antigüedad. Pero en el pueblo de los Sitche hay algunos que aún todavía los manejan aunque no con frecuencia porque ya son pocos los que han quedado. A nuestra comunidad han llegado investigadores pero los sacerdotes indígenas son muy cartelosos son muy cuidadosos de sus saberes no los dan a conocer a extraños los cuidan con gran celo. que significa la ciénaga ahí vive el Dios Supremo el que tiene en sus manos la vida de todos ahí se la rinde culto es el mismo Dios que adoraron las demás culturas en Mesoamérica y al que le llamaron Quetzalcóatl es el único vestido que aún permanece en la cultura del pueblo de los Sitche ustedes pueden pedir el libro por correo electrónico y les será enviado por correo postal con un costo extra de 40 pesos en la República Mexicana y 170 en el extranjero de la